Buenas tardes, bienvenidos al Área de Ciencia de la Feria del Libro. Esta es la sexta edición en la que estamos presentes en la Feria del Libro con divulgación, ciencia y un montón de cosas. En esta área la organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del CEIDIN y el Parque de las Ciencias en colaboración con el CSIC a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de la Delegación en Andalucía y Extremadura. Esta tarde tenemos dos sesiones dobles de investigadores de la Estación Experimental del CEIDIN que os van a presentar cosas muy interesantes de lo que hacen en su trabajo y de las herramientas que usan en su trabajo. La temática de este año de la feria y de nuestra área de ciencia es la ilustración y realmente pues para los científicos la ilustración es algo fundamental. Hoy vamos a empezar hablando de microscopía y lo que os he traído aquí es una de las primeras ilustraciones microscópicas de la historia. Es de un libro del inglés Robert Hooke, uno de los primeros tratados sobre microscopía. En aquella época no teníamos cámaras, no tenían nada de eso, estamos hablando de finales del siglo XVIII. Así que todo lo que veía este hombre lo dibujaba, de manera que los científicos muchas veces tenemos que ser también artistas. Y hoy tenemos un artista con nosotros, un artista de la microscopía. De la Lambri. Juan Rodríguez Alché es investigador en la Estación Experimental del CEIDIN. Es actualmente vicedirector en el centro y hace miles de cosas. Hace microscopía, hace investigación sobre alérgenos del polen, hace investigación sobre aspectos nutricionales del olivo, del aceite de oliva, cómo distinguir variedades del aceite de oliva, cómo aprovechar todo lo aprovechable de las aceitunas y de lo que no son aceitunas. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Se los come. Bueno, no se los come, se los ha de comer a otros. Juan D. Hoy nos va a hablar de ese universo invisible para nuestros ojos, pero que gracias a los microscopios podemos ser conscientes de él. Así que, Juan D., pues nada, todo tuyo. Adelante. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un sitio bastante inusual. Yo he estado algunas veces, pero siempre de espectador. Así que es otro punto de vista bastante interesante. Lo primero, agradecer a los organizadores el permitirme dirigirme a todo el público que asiste y intentar dar una visión de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo y con los instrumentos y las técnicas que trabajamos y por qué y de dónde venimos y hacia dónde vamos con este tipo de técnicas. La charla tiene como título descubriendo el mundo invisible a través de los microscopios. Bueno, ya veréis que nuestros ojos son unos elementos absolutamente fantásticos, pero tienen muchas limitaciones. De manera que... A ver... Parece que no lo quiere, no lo canto. Vale. Bien. Nuestros ojos son unos órganos fantásticos y tienen muchísimas posibilidades, pero también muchas limitaciones. Os voy a dar una serie de datos muy curiosos sobre los ojos. Pues, por ejemplo, son capaces de ver hasta 10 millones de colores diferentes. Son unos instrumentos ópticos con una distancia focal muy corta. La retina tiene una densidad de células enorme, hasta 126 millones de células en todo lo que es la retina de un ojo. Y, bueno, contienen el músculo más rápido del cuerpo. Es un músculo que es capaz de abrir y cerrar la retina en unas cantidades de tiempo absolutamente bestiales. Es mucho más rápido que cualquier otro músculo del cuerpo. Y no sé si lo sabéis, pero yo tuve una vez una experiencia en un viaje que hice de caminante por la sierra, que me fui solo. Y me dijeron, desde mi pueblo, en Atarfe, me dijeron, oye, vas a estar en el monte tal. Si enciendes allí una fogatilla, vamos a saber que estás. Y, efectivamente, desde Sierra Nevada, en Atarfe, en una noche absolutamente buena, con buena visibilidad, fueron capaces de ver la fogata que yo tuve. Y era una fogata pequeñita. El ojo tiene una capacidad absolutamente enorme, una sensibilidad enorme. Y luego, pues, es capaz de adaptarse a unas condiciones de luz muy, muy diversas. Fijaos, comparándolo con una cámara digital, no es fácil compararlo, porque son dos instrumentos ópticos completamente diferentes, pero un cálculo burdo nos indicaría que sería una cámara similar a una de 576 megapíxeles. Ya sabéis que los móviles de última generación, pues, como muchos, pueden llegar a 32, 60 megapíxeles. Nuestro ojo tiene una sensibilidad muchísimo más alta. A nivel de sensibilidad, llegaría a los 800 ISO. Hay cámaras mejores, pero todo eso reunido en un solo instrumento del tamaño que es, y además, fisiológicamente, muy fácil de, diríamos, de regular, es absolutamente asombroso. Sin embargo, tenemos, bueno, muchas limitaciones. El ojo tiene una resolución limitada. La sensibilidad a la luz no ocurre con todo. Esto no ocurre con todas las longitudes de onda del espectro, y entonces hay espectros de la luz, hay regiones del espectro que no las vemos bien. La parte del infrarrojo, obviamente, no la vemos, pero cuando pasamos el ultravioleta tampoco, pero cuando pasamos del rojo, somos prácticamente ciegos. Tenemos que recurrir a otra serie de instrumentos para poder ver. El ángulo de visión es relativamente limitado. Ya sabéis que incluso muchos animales pueden tener ángulos mayores, y en el caso del ojo humano es bastante limitado. Y luego, pues, bueno, estamos sujetos a enfermedades y a defectos de la visión. No voy a explicar esto en detalle porque lo conocéis más que de sobra. No sé cuántos míopes tenemos aquí entre la asistencia. Pues, astigmatismo. Bien. Hipermetropía. Es decir que, bueno, ¿qué os digo? Que tenemos nuestros defectos. Y eso, pues, hay veces que se nota mucho. El astigmatismo y la presbicia. Madre mía, me estaréis viendo, ya me quito las gafas, ya me pongo las gafas. Bueno, pues, son defectos que limitan mucho la visión. Y hay un defecto, que no es un defecto, es simplemente una limitación del ojo, que no todos los instrumentos, ni biológicos, ni físicos, pueden hacer todo lo que querríamos. En el caso del ojo, hay un aspecto físico que es el poder de separación y que es de 0,1 a 0,2 milímetros. ¿En qué consiste eso? Eso quiere decir que dos puntos, dos pequeñas partículas que estén separadas entre sí, más de 0,1 o 0,2 milímetros, los vemos como puntos separados. ¿De acuerdo? Pero si lo aproximamos un poquito más, a 0,1 milímetros o ya menos de eso, no vemos dos puntos. Vemos solamente un punto. Y eso limita nuestra visión. ¿Cómo podemos mejorar eso? Bueno, pues, en muchos casos lo que hacemos es acercarnos. Bueno, algo que queremos ver un detalle, pues nos lo acercamos. Eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que recurrir a algún tipo de instrumento óptico. Esto lo sabe hasta Homer Simpson. Una lente, una lupa, una pequeña lupa como la de Sherlock Holmes, que va a producirlo a una imagen. Este es el esquema de formación de la imagen en el ojo y esta es en el caso de una lupa, que es una lente convergente simple y que va a producir una imagen virtual. ¿Qué ha pasado? Mal, vamos. No, debe de estar bien aquí. ¿Estás ahora en un... No. Venga. Vamos a intentar... Reanudar. Vale. Bueno, pues, incluso con una lupa, nuestro límite es bastante corto. Es decir, con una lupa podemos ver algo más de detalle, pero ya sabéis que no podemos ir mucho más lejos. Entonces podemos hacer un truco, que es lo que nos dice Homer aquí. Dice, la lupa no nos llega, queremos más. Y este es el truco del microscopio. Esta diapositiva resume cómo funciona un microscopio. Madre mía. No me ha hecho nada de eso en todo, pero bueno. Vamos a ver Vale, bueno Un microscopio consiste en dos sistemas de lentes Una de ellas va a producir una imagen parecida a la de una lupa Y luego hay otro sistema de lentes Que va a aumentar la imagen producida por el primero Con lo cual vamos a tener un valor de aumento muchísimo más alto Esos dos sistemas, si habéis visto los microscopios Y tenéis un poco de conocimiento de cómo es un microscopio Son los objetivos Son los primeros, el primer sistema de lentes Y el siguiente son los oculares De forma que tenemos un aumento sobre el aumento Madre mía Perdón Si es que yo creo que no es un lema de la Vamos a ver Bueno Vamos a intentar Para que no Voy a intentar pasar la diapositiva Desde, no en modo presentación Sino a partir de aquí Vamos a ver Vale La diapositiva que os he mostrado anteriormente Uno de los microscopios que daba la vuelta Es un microscopio del tipo que usaba Ramón y Cajal Habéis visto una evolución a lo largo de una serie de años Y el microscopio que usaba Ramón y Cajal Era como el que estaba dando la vuelta Es decir, habíamos llegado a un nivel de avance en la microscopía Pero todavía tenía muchísimas limitaciones Quería hacer este inciso porque estamos en plena celebración del año Cajal Que inicialmente era el 2022 Pero se ha prolongado un poquito hasta el 2025 Y que es un acontecimiento especial de interés público Bien, pues Ramón y Cajal Utilizó, como bien sabéis, muchísimo ese tipo de instrumentos Los instrumentos de la época suya Que tenían un relativo avance Pero no tienen nada que ver con los que tenemos actualmente En el caso de Ramón y Cajal Lo que teníamos era una cierta redundancia o paradoja Porque resulta que Cajal utilizaba su vista Y su cerebro Para analizar lo que veía a través del microscopio Y estudiar la retina y el cerebro Es decir, lo usaba por una parte Para estudiar con lo que estaba estudiando las cosas Y es también de los dibujantes Ya sabéis que todos estos dibujos son Dibujos manuscritos de él y de sus discípulos Porque no tenían sistemas adecuados De reproducción de las imágenes Vale, esto es como inciso Desde luego, desde la época de Cajal Los microscopios se han ido mejorando Se han ido mejorando y mejorando Y aquí tenemos un esquema No sé si conocéis las partes del microscopio Eso están en todos los buscadores Están en la Wikipedia No me voy a meter demasiado en eso Pero fijaos Los microscopios más primigenios Lo que tienen es Los dos sistemas de lentes que os he enseñado Es decir, la primera sistema de lentes Que es un objetivo De hecho no es un solo objetivo Sino es lo que llamamos un revólver Porque tiene varios objetivos Que podemos ir girando y seleccionando uno u otro Y luego el segundo sistema de lentes Son los oculares Lo tenemos en un estativo que se llama Que es la pieza mecánica Donde se acopla todo Y tenemos una zona donde ponemos nuestra muestra Que se llama platina Y un sistema de iluminación Este es, diríamos, el microscopio más simple Que podemos ver Es un sistema pues bastante antiguo Y bastante simple Y fijaos que tenemos por ejemplo Un solo ocular Ya a partir de ahí Se han diseñado pues Microscopios mucho más potentes Y con unos sistemas mucho más sofisticados Mucho más cómodos para mirar Por ejemplo, tienen dos oculares en vez de uno El tubo de enfoque Que se hace con dos botones Uno más grueso Que se llama macrométrico Y otro micrométrico Pues aquí lo que hacen Es que mueven entero todo el tubo óptico Aquí lo que mueven Es solamente esta pequeña mesa Hay otro sistema de lentes muy importante Que se llama condensador Que mejora la luz Que llega hasta la muestra Antes se utilizaban espejos Es decir, un pequeño espejo Poníamos una lámpara Y el espejo reflejaba la luz Hacia la muestra Que se coloca aquí Y veíamos la imagen Ahora, obviamente Lo que tenemos son sistemas de iluminación Mucho más asequibles Y más fáciles Normalmente ahora ya se utiliza el LED Para todo Y el sistema es más sofisticado Pero puede ser mucho Mucho más sofisticado Fijaos Esto ya es un microscopio de investigación Esto que veis aquí Fijaos que ya La luz tiene un camino Bastante importante Tenemos desviaciones Hasta los objetivos Luego tenemos otras desviaciones Hasta dispositivos de registro Que pueden ser Pues cámaras Al principio eran fotográficas Ahora ya son CCDs O otro tipo de cámaras Muy sofisticadas De mucha sensibilidad Y ya veis que El equipamiento Es muy complejo Tenemos un montón de lentes Que modifican Y modulan La luz Que nos va a llegar A la muestra Y a nuestros ojos Y a las cámaras ¿Qué pasa con eso? No sé si en el instituto Por ejemplo Habéis visto Microscopio Y os han dicho Cómo se calcula el aumento ¿No? El aumento Cómo se calcula Tú me suena que lo sabes A ver Tienes que multiplicar El aumento del objetivo Por el del ocular Vale Pero eso es Los microscopios Que os he enseñado antes En un microscopio De los actuales Eso no sirve En absoluto ¿Por qué? Porque tiene lentes Por todos lados Entonces La multiplicación Sirve cuando tienes Dos lentes Un objetivo Y un ocular Multiplica 40 por Y 10 por 400 Con mi muestra Está aumentada 400 veces En los microscopios modernos Eso es una locura Porque tienen Tantos sistemas de lentes Que ese cálculo Es muchísimo más complicado Y hay que hacerlo De otra forma Y luego Fijaos este microscopio Que es el microscopio Más raro Este microscopio Se llama Microscopio invertido Y lo tiene todo Al revés Es decir Mientras que aquí teníamos Los oculares Los objetivos La muestra Está aquí Y la luz Viene por aquí Pues este está Todo al revés La luz viene por aquí Atraviesa El condensador La muestra La muestra Los objetivos En vez de estar así Están así Y luego después Ya la luz viene por aquí Y da otra vez La vuelta A los oculares La cámara Que estaba aquí arriba Ahora está aquí abajo ¿Esto para qué? ¿Por qué darle la vuelta Entera al microscopio? Pues Sabéis que hay Hay muchos Investigadores Que utilizan tejidos Cultivos de tejidos Que están en placas de Petri En medio líquido Juan David sabe mucho De esas cosas Que ha hecho muchos cultivos De tejidos En los hospitales Se hacen Se hacen muchos experimentos De ese tipo Pues son medios líquidos Eso no lo podemos poner Boca abajo En un microscopio normal Por eso se han inventado Estos microscopios En los que está Absolutamente todo Le hemos dado la vuelta ¿Vale? Se llaman microscopios invertidos Y casi son los que Se están usando más ahora Bueno pues Los microscopios Los usamos para ver Muchísimos tipos de muestras Muestras biológicas Muestras geológicas Minerales Vemos de todo Cuando vemos muestras biológicas Tenemos un problema ¿Qué es? Que casi todos Nuestros tejidos Nuestros órganos Nuestras células Están hechos de agua Básicamente Agua Agua y poco más Imaginaos Una charca Una charca Del campo Tiene una vida Microscópica Enorme ¿Vosotros cuando Cogeis agua De una charca ¿Le veis algo? Aún así Sabéis que no podemos Beberla directamente ¿Por qué? Pues porque contiene Bacterias Todo tipo de organismos No los vemos Porque su índice De refracción Es decir Su característica Es que prácticamente Son como agua Entonces En el desarrollo De los microscopios Se han hecho Modificaciones Para poder ver Esas muestras Y todas Esas modificaciones Se basan En fenómenos De la luz Como son La refracción La reflexión Y otro Un poco más complicado Que también Nos la enseñan Y que son Pues la difracción La interferencia Es decir Ya sabéis Que la luz Es como Un sistema De ondas Y las ondas Inciden entre sí O si lo hacemos Pasar por un agujerito Modifican Sus propiedades Es decir Todo esto Que lo vemos Lo vemos frecuentemente Este lo conocéis Casi todos La polarización La habéis experimentado Casi todos Las gafas de sol Os recomendarán Los ópticos Que las compréis Polarizadas ¿Verdad? Quitan todos Los brillos Y no sé Si habéis visto Que cuando nos las ponemos Y vamos En el coche Las pantallas Prácticamente No las vemos Hay muchas pantallas Que dejamos de verlas Porque la luz Si la polarizamos Cambia completamente Sus propiedades De manera que Todas esas propiedades De la luz Se emplean Para mejorar La visión De los organismos Biológicos Especialmente En el caso De que Pues sean Prácticamente Transparentes Y vais a ver Un ejemplo Así Se han hecho Varios tipos De ópticas Mirad No voy a entrar En el detalle De la física De cómo se Se explican Esas propiedades Pero hay unos Microscopios Que se llaman De contraste De fase Aquí tenéis Un ejemplo De células Vivas En un cultivo Y fijaos Cómo se ven En campo claro Normal Es decir En un microscopio Normal Y cómo lo veríamos En un microscopio De contraste De fase Y eso se hace Metiéndole Un par de filtros En algún sitio De la ruta Óptica Del microscopio Que interfieren Entre sí Y producen Ese tipo De imágenes Así Si podemos Ver estos organismos De otra manera No podríamos verlo Aquí tenéis Pues un pequeño ejemplo De eso que os he estado contando Aquí tenéis Organismos De una De una De una charca Observado Con un microscopio De contraste De fase Aquí tenéis Euglena Espirostomo Tenéis Todo tipo De flora Y fauna Aquí Vorticela Montones De tipos De organismos Que este tipo De microscopía Nos permite Ver Estos son rotíferos Son muy Espectaculares Bacterias Básicamente Todo tipo De organismos Que son Imposibles De ver Si no utilizamos Estas técnicas De microscopía Otra técnica De microscopía Que nos permite Ver Muestras Prácticamente Transparentes Es el campo Oscuro Esta es muy Espectacular Utilizan Una pieza Que se llaman Condensadores Que en los Microscopios Normales Son de vidrio Y aquí Son espejos De manera Que al Microscopio No entra La luz Así Sino la que Viene Muy angular Es igual Que el efecto De cuando Entramos Por ejemplo En una iglesia Que está Oscura Completamente Y entra Un rayo De luz Y somos Capaces De ver El polvo Las Particulitas De polvo Las vemos En una habitación Que está Oscura Porque tienen Un efecto Muy parecido Al contraste De fase Y aquí Podéis ver La diferencia Esto es Un microscopio Normal Y en uno De campo Oscuro Podemos ver Cómo mejoran Muchísimo Todas esas Imagen Aquí tenéis Varios Ejemplos De organismos De todo Tipo Son Muy Espectaculares Este tipo De microscopios Otra Técnica Otra Técnica Que nos Mejora Mucho La visión De muestra Muy Transparente Es Esta que Veis Aquí Se llama Contra Tiene un Nombre Larguísimo Contraste Interferencial Diferencial O Nomarski Que fue quien Inventó Diríamos El sistema Y es un sistema Más complejo Que se pone En el microscopio Tiene una serie De filtros Utiliza luz Utiliza luz Polarizada Como la de Nuestra Y lo que produce Es Muestras Que son Prácticamente Transparentes Les da Una sensación De volumen Que parece Como 3D Aquí podéis Verlo Estos son En mi grupo Trabajamos mucho Con polen Polen De olivo Y las células Que van a generar El polen De olivo Bueno Pues aquí podéis Verla Y no sé Si la veis Esa estructura Pues como que Están en relieve Que te dan ganas De Tirarle un pellizquillo ¿No? Pues eso se consigue Con ese tipo De óptica Y aquí tenéis Pues más ejemplos En relación Es decir Comparándolas Con contraste De fase Como veis Son técnicas Que mejoran Mucho La capacidad De visualización De esos Diríamos Muestras Que serían Si no Casi Transparentes Bueno Pues podemos Seguir mejorando Una capacidad De mejora Que tienen Los microscopios Es Utilizar luz De distintos Tipos La luz Ya sabéis Que la luz Solar Si le ponemos Un prisma La descomponemos En los colores Del arco iris ¿No? Bueno Pues Todas esas propiedades Las podemos utilizar En un microscopio Fijaos Aquí tenéis Un espectro De las radiaciones Y el espectro visible Es decir El que el ojo humano Puede ver Es una pequeña proporción Nada más De todo el espectro Aquí tenéis Los rayos X Los rayos gamma Los rayos cósmicos El infrarrojo La UHF En el campo visible Tenemos Este tipo De longitudes De onda Tenemos Desde el ultravioleta Que es el que tiene Menos longitud De onda Hasta El infrarrojo Y entre medias Tenemos Todos los colores ¿Vale? Pues ¿Cómo podemos Usar luces De distintos colores? Exitando Es decir Poniendo Como luz Del microscopio Luz de una Determinada Longitud de onda O azul O verde O roja Y eso lo podemos Hacer muchas veces Utilizando propiedades De las muestras De lo que miramos En el microscopio Que se llama Fluorescente Fluorescencia Cuando Una muestra Le damos Una energía Luminosa Va A subir A un estado Energético Más alto Va a estar un momento Allí Y luego va a perder La energía En forma de otra luz Que se llama Fluorescencia Entonces Bueno Pues Hay muchas sustancias Naturales En el mundo Que tienen Esas propiedades Entonces Si usamos Esas sustancias En los microscopios Podemos ver Con distintos colores Y eso es lo que Utilizamos En microscopía Para ver eso Tenemos que hacerlo En unos microscopios Todavía más Sofisticados Que son Estos que veis aquí Fijaos Que en los otros Microscopios Que he estado Enseñando Hasta ahora Había un tipo De luz Que venía Normalmente Por aquí Abajo Y subía Y veníamos A la muestra Bueno Pues En estos Microscopios Que van a aprovechar La fluorescencia Lo que tenemos Es como otra especie De lámpara adicional Que va a incidir Sobre la muestra Pero desde arriba No desde abajo Van a usar Otra ruta óptica Y van a producir Otra imagen Completamente diferente Y la podemos hacer De los colores Que queramos Para seleccionar Que color queremos Lo que le ponemos Son filtros Cajitas Como esta Que veis aquí De filtros Se los ponemos aquí Y de toda la luz Que viene Seleccionamos La azul La verde La ultravioleta La roja La que queramos Y vemos nuestras muestras Con determinados colores Bueno Pues Esto nos da Este tipo de imágenes Que vais a ver aquí Son muy espectaculares Algunas veces Usamos Las propias sustancias Que tienen Nuestras muestras Fijaos Estos son Hojas Son hojas De distintas plantas Que yo le he hecho Un corte Y lo he puesto En el microscopio De fluorescencia Y se ven Pues con distintos colores Dependiendo de los Compuestos Que tiene esa propia hoja Por ejemplo Lo que veis en rojo Aquí Son los cloroplastos Y lo que veis En verde Pues Son las paredes celulares En este caso En este caso No es fluorescencia Natural Sino que le hemos puesto Un colorante Que se llama Sirofluor En este caso Y que marca Unos polisacáridos Que hay en los tubos Polínicos Los granos de polen Del olivo Y de todas las plantas Superiores Lo que hacen Es que se ponen A germinar Sobre la superficie Del estigma Y generan Una estructura Que se llama Tubo polínico Que es muy larga Y que va a llevar Los núcleos Hasta el óvulo Y va a producir La fecundación Nuestra fruto Y nuestra semilla En el caso De las plantas Bueno pues Estos son Unos polisacáridos Que forman Los tubos polínicos Y esto lo vemos Con determinadas moléculas Que tiñen Con fluorescencia Tenemos muchísimos Ejemplos de esto Algunos curiosos Mirad que cosa Nos encontramos Una vez ahí Esos son Haces conductores De la hoja Y esto de aquí Son cloroplastos Y parece que Es una calavera Con pelo Hay veces que Cuando miramos En un microscopio Vemos Cosas que a los científicos Nos llaman mucho La atención Porque Nos explican Las cosas Pero otras veces A nivel estético Encontramos Cosas preciosas Que son dignas De exposiciones Y las vais a ver A continuación Bien La fluorescencia Tiene una ventaja Muy grande Que es que Se puede combinar Con todo Si habéis visto El microscopio La luz venía Por otra vía Diferente Que la vía normal ¿Eso qué quiere decir? Porque podemos combinarla Una muestra La podemos ver Con las ópticas Que os he enseñado Anteriormente Pero con fluorescencia También Entonces Esta de aquí Por ejemplo Aquí combina Campo oscuro Con fluorescencia Y con luz normal Y con luz normal Y aquí por ejemplo Estáis viendo Luz normal Una sección Y lo que veis en verde Es fluorescencia Es una proteína Que tienen las semillas De olivo Y que es una proteína Comestible De muchísimo interés Que nosotros estudiamos Entonces Podemos combinar Muchas cosas Todos los tipos De iluminación En el microscopio Con fluorescencia Y además Como la fluorescencia De distintos colores Podemos combinarlo Entre sí Y vais a ver Ejemplos Pues muy curiosos Esto que veis aquí Son células Que tienen Distintas sustancias Y por ejemplo Los núcleos Están teñidos En azul El retículo O el complejo De Golgi Está teñido Con rojo Y hay Pues material Núcleolar Que está con otro color Aquí están Los núcleos En azul El citoplasma En rojo Y el citoesqueleto Que son Los microtúbulos Y muchas Diríamos Organelas Interiores De la célula Que tienen su función En otro color Entonces eso Nos da una información Tremenda A los investigadores Y Y bueno Pues Homer Aquí no se mueve En el No se mueve ¿Verdad? No queremos Que se mueva Porque Se nos Se nos rompe El programa Pero bueno Lo que nos dice Es que Dos dimensiones No son bastantes Las fotos Que habéis visto Son fotos De X Y e I ¿Vale? ¿Podríamos Obtener información Tridimensional Con los microscopios? Pues sí La respuesta Es que sí Y eso lo hacen Un tipo de microscopio Que se llaman Microscopios Con focales ¿Por qué se llaman ¿Por qué se llaman Pues porque Estudian Diferentes Planos Focales Aquí He traído Yo Un grano De polen Modelo De grano De polen Marca Tengo 930 Bueno Pues los microscopios Con focales Hay dos sistemas Fundamentales Uno que se llama Spinning disk Y otro que son El Con focal Laser Scanning Microscope Lo que hacen es que Una muestra determinada Por ejemplo Un grano de polen Van a obtener Secciones ópticas Es decir Van a ir haciendo Como cortes A distintas alturas De la muestra De manera que Vemos como Como si lo estuviéramos Cortando Pero eso lo hace El microscopio Sin cortarlo En realidad Obtiene imágenes Secuenciales A distintas alturas En el eje Z De nuestra muestra ¿Vale? Y eso lo hace Además Cada corte que hace Lo hace Escaneando la muestra Es decir Lo que va a hacer es Algo así como esto De cada plano De cada plano Va a ser Un escaneado Si movemos el plano Si enfocamos En otro sitio Va a hacer Otra imagen Es decir Va a obtener Muchísimas Imágenes XI Como las que Quería primero Homer Y que luego ya No le resultaban Suficientes Entonces Podemos hacer Cosas como Obtener imágenes A distintas alturas ¿Vale? Y eso es lo que Se llama Un Z-Stack Un nombre Horroroso Pero que es Esto que veis aquí Esto que veis aquí Es un grano de polen Que estaba empezando A germinar Y lo que hemos hecho Es un corte Aquí Le hemos hecho Un corte A la cocorota Nada más Hemos bajado Un poquito Le hemos hecho Otro corte Otro corte Otro corte Otro corte Hasta que hemos salido Por el otro extremo Por abajo De manera que Tenemos una serie De imágenes Que luego Podemos hacer Lo que queramos Con ellas Lo que vamos a hacer Es proyectarlas Todas Desde arriba Por ejemplo Y vamos a ver La imagen completa De manera que Tenemos la visión Tridimensional Y además Podemos hacerle Pues todas Las monadas Que queramos Porque esa imagen Digital Lo tiene el ordenador Y un ordenador Con suficiente capacidad No como el mío Es capaz De hacerle Muchas cosas Aquí vais a ver Algún ejemplo Estos son Flores de olivo Este es El gineseo El estigma El estilo Y estos son Las enteras Es decir Los órganos Que van a generar Los granos de poli Y están marcados Con una sustancia Que hace fluorescente Las moléculas De perósido Hidrógeno Y otras moléculas Y esto Lo que hemos hecho Ha sido La florecilla Meterla en el microscopio Hacerle un montón De secciones Estoy hablando De 200 300 secciones Le hemos hecho Una proyección Y luego La proyección La hemos animado El ordenador Le hemos hecho Para que haga Ese movimiento Y nos dé La visión Tridimensional De esa imagen Todo eso Es lo que pueden hacer Estos microscopios Aquí tenéis Otros ejemplos Son Secciones Ópticas Combinando Todo lo que puede hacer La fluorescencia Montones de moléculas Diferentes Reconstrucciones Tridimensionales Proyecciones Girarlas Es decir Es un mundo Que nos permite Pues manejar Las muestras De montones de formas Y Homer No está contento Homer nunca está contento Homer quiere Otra cosa más Quiere su cuarta dimensión Su cuarta dimensión Que es Que puede ser La cuarta dimensión Tenemos X Y Z El tiempo El tiempo Que el tiempo ya ¿No? Pues el tiempo Quiere decir Que los microscopios Pueden hacer eso Y pueden hacer una imagen Con todas esas características Y luego otra Y luego otra Y luego otra Y montárnosla En un vídeo De manera que podemos Pues Tener Imágenes Con focales De un solo plano Y en movimiento Y podemos ver Pues la dinámica Por ejemplo De las organelas Aquí estáis viendo Cuerpos lipídicos En un tubo polínico Del olivo Del olivo Y veis como se mueven Los cuerpos lipídicos Son fluorescentes En naranja Porque le hemos puesto Una sustancia Que hace Ese color Y podemos hacerle Todas las tonterías Que se nos ocurran Esto de aquí Es ya Imagen Diríamos Modificada Para ponerla Guapa Pero guapa Guapa Por ejemplo Proyecciones Y sombreado Esa sombra negra Que tiene Eso no es real Eso no está En el microscopio Pero se lo ponemos Porque destaca Sobre el fondo Y podemos verlo Muchísimo mejor Podemos usar herramientas Pues como esta de aquí Podemos hacer Cortes a varias alturas Verlo Estos son Isosuperficies Es decir Los programas Te reconocen Las estructuras Y te las modelan Y te lo hacen Como si fuera Plastilina Y podemos separar Organelas diferentes Esto hace Proyecciones Ortogonales Es decir Como lo veríamos De canto Como lo veríamos así Sin hacer nada más Que una serie de imágenes Las podemos modificar Como queramos Y pueden más cosas Los microscopios Pues se utilizan Como herramientas Para micromanipular Las células Es decir Si queremos hacer algo Con una célula Tocarla No sé Podemos hacerlo Con estos instrumentos Podemos hacerlo Mientras observamos Y de esto Tenéis ejemplos Muy claros Esto es La inyección Intracitoplasmática De espermatozoides Que se utiliza En reproducción asistida Pues esto está hecho En un microscopio Lo que tenemos Una especie de pipeta Tenemos el óvulo Y luego tenemos Una especie de aguja Que va a introducir En la célula Los espermatozoides Eso se hace Con la diapositiva Anterior Que habéis visto Es un microscopio Con unas piezas Muy especializadas Que permiten Ese movimiento Hacerlo de forma Muy fina Eso lo hacen Los de reproducción Asistida Y nosotros Lo hacemos Todavía más difícil Nosotros lo hacemos En los tubos polínicos Tened en cuenta Que un óvulo Como el que teníamos Anteriormente Es enorme Comparado Con un tubo polínico Pues nosotros Le hacemos Muchas perrerías Cogemos Los tubos polínicos Y le inyectamos Anticuerpos Que Fijaos Lo que van a hacer El crecimiento Del tubo polínico El anticuerpo El efecto Que va a tener Esto está creciendo Pues Una vez que le hemos Inyectado El anticuerpo Esto Se revienta Le sienta Fatal Porque son anticuerpos Que bloquean Proteínas necesarias Para que crezca El tubo polínico Y de esa manera Manipulamos Y sabemos Exactamente Qué función Tienen esas proteínas Bueno Y Vamos a ir acabando Con microscopía óptica Ya no da para más El sistema La luz La luz visible Tiene unas capacidades Y hay un montón De fórmulas matemáticas Que no os voy a poner aquí Porque son una tortura Pero que demuestran Que Con un microscopio óptico No vamos a obtener Una resolución mayor De 0,2 micra Con lo cual Aquí se acaba la historia Pues no La solución es Vamos a usar Otra radiación Habéis visto antes Que teníamos Un espectro Muy amplio De radiaciones Pues en vez De utilizar Fotones Vamos a utilizar Electrones Y aquí tenemos La aparición De los microscopios Electrónicos Tenemos dos tipos Fundamentales De microscopios Electrónicos Los de transmisión Y los de barrido Fundamentalmente Un microscopio Electrónico Es un microscopio Óptico Pero que Utiliza Electrones En lugar de fotones Y eso Y eso Es un jaleo Porque tenemos Que adaptar Muchísimos Microscopios Lo primero Es que Los electrones No se transmiten En el aire Con lo cual Hay que hacerle Vacío entero A toda la cámara Donde está La fuente De iluminación No es una bombilla Sino que son Otra serie De elementos De volframio De lantano Muy complejas Y luego después Las lentes Las lentes No son de vidrio Son lentes Electromagnéticas Que van a modificar Los electrones Y van a hacer Lo que hacen Las lentes En el caso De los microscopios Normales Pero con los electrones Y luego después Claro Un portaobjetos Y un cubreobjetos No podemos poner Porque los electrones No atraviesan Ni el aire ¿Cómo van a atravesar Un vidrio? Tenemos que preparar La muestra De otra forma Y todo se complica Mucho Pero bueno Tenemos mucha Más resolución En los de barrido La diferencia Con los de transmisión Es que los electrones Atraviesan la muestra Y forman la imagen Abajo En los de barrido Los electrones Diríamos que Van a rebotar Contra la muestra No la van a atravesar Y la imagen Formada abajo Esos son los de transmisión Los de barrido Los electrones Rebotan Y los sensores Los tenemos aquí En esta zona De manera que La imagen Que vamos a ver Es la superficie De nuestra muestra Y así tenemos Pues imágenes Como estas Que vais a ver aquí Estos son los Microscopios electrónicos Este es uno de transmisión Con un científico Aquí al lado Y este es uno De barrido Nosotros nada más Que con verlos Ya los distinguimos Son parecidos Pero bueno Cada uno Tiene su Y fijaros Los microscopios De transmisión Dan imágenes Como estas Aquí veis Bacterias Con flagelos Aquí tenéis Pues espermátidas Y flagelos De espermatozoides Esto de aquí Son algas Unicelulares Nuestro querido Granos de polen Que está ahí Tubos polínicos Y en el caso De barrido Pues las imágenes Son de la superficie Externa De las muestras Aquí tenéis Botones florales De olivo Granos de polen En la superficie Del estigma Aquí tenéis Los granos de polen Con el tubo polínico Ya veis Que la imagen Es muy diferente Y bueno Pues fijaos Esto de aquí Por ejemplo Esto es Un premio De un certamen De fotografía De SAIS Una marca Muy conocida De microscopios Que lo han ganado Tres compañeras Nuestras de aquí De la universidad De granada Son imágenes Hechas con un Microscopio de barrido Y por supuesto Eso que veis Ahí es falso A ver Los electrones Se ven o no se ven Eso quiere decir Blanco Y negro Como mucho gris Dependiendo de la densidad ¿No? Todo eso son Imágenes coloreadas A partir de imágenes De barrido Pero Tremendamente informativas Sobre la superficie De las muestras Deciros casi Para finalizar Que Hay dos sociedades Aquí en España Muy activas Una es la sociedad De microscopía De España Y otra es Una red De microscopía Óptica avanzada Que organizamos Congresos Eventos Damos becas Damos cursos Es decir Somos Tremendamente activos En la divulgación De la microscopía Hacemos congresos Hacemos congresos En el parque De las ciencias Que para aquí Nos puede decir Que Como le fue La experiencia Tuvimos un congreso De una de las sociedades Y a otro año siguiente Otro de ellos Una de todo Hubo de todo Y bueno Libros sobre microscopía Estamos en la feria del libro Libros sobre microscopía Hay lo que queráis Esto es Para mí es un paraíso Yo cada vez que vengo aquí Localizo Una docena de libros Algunos Tremendamente espectaculares Esto que veis aquí Es un libro de semillas Fijaos Que imágenes tienen Estos Otros sobre granos de polen Obviamente coloreados Esto Lo ha editado Un artista fotográfico Y este es un libro Que a mí me encantó Lo compré En uno de los kioscos De aquí Y me costó Cinco euros Un tocho Enorme así De este tamaño Un ala Con unas imágenes Preciosas Como estas Que vais a ver aquí Son Tremendamente Espectaculares Hay Un certamen De fotografía científica Que organiza La FECID La Federación De investigadores Del ministerio Que se llama Focciencia Seguramente La habéis escuchado Porque sale siempre En las noticias Y premia Las fotos Más espectaculares Tiene una modalidad Que se llama Modalidad micro Específicamente Para eso Y bueno Deciros que hay Un montón de actividades Pues Estamos Ahora mismo Yo soy comisario No sabía yo Que eso se llamaba así Pero Comisario es Pues los que Intentan Asesorar Para Para generar Una exposición Y estamos Asesorando Un compañero Y yo La creación De una Una Exposición Itinerante De Microscopios La microscopía Los inicios De la microscopía Electrónica En España Que va a tener Lugar en el En el MUNCIT En el Museo Nacional De Ciencia Y Tecnología De Alcovenda En el 2025 Y vamos a Poner allí Pues una docena De microscopios Electrónicos Históricos Entre ellos El primer Microscopio Electrónico Que se instaló En España Con todas Las muestras Que se hicieron El archivo Y todo Va a ser algo Pues muy Muy interesante Y bueno No quiero ya Extenderme Mucho Bueno Muchas gracias Juande Tenemos tiempo Para un par De preguntillas Y tenemos Ya una Por aquí Juande Muchas gracias Por el repaso Quiero decir Que no solamente Los microscopistas Coloreáis Sino que Colorean también Los astrónomos Que conces Y una pregunta Doble ¿Cuál es el Siguiente reto En microscopía Y cómo se puede Beneficiar La microscopía De la inteligencia Artificial Vale Dos preguntas Con muy fácil Respuesta Porque estamos Últimamente De rabiosa Actualidad Vamos a ver Los microscopistas No los de calle Como nosotros Los microscopistas De élite Muchos de ellos Muy relacionados Por la física Tenemos una representación De premios Nobel Bestial Varios de los últimos Premios Nobel Se lo han dado A desarrolladores De microscopios Con altísima Resolución Que llega A ser Atómica Estamos Hablando De 0,01 Aston Y están Desarrollando Modelos Atómicos De Un montón De moléculas Y estructuras Químicas Está desplazando Actualmente La Difractometría De rayo X Porque Esa técnica Requiere La cristalización De las proteínas Que es una tecnología Carísima Y compleja Ya tenemos Compañeros Que cristalizan Las proteínas En el espacio Como bien sabéis En condiciones De microgravedad Bueno pues Esas técnicas Se están abandonando En favor De los últimos Desarrollos En microscopía electrónica Con las resoluciones Que estamos obteniendo Lo que se hace Es que Las proteínas Se expresan Se purifican Por afinidad Y se ponen Sobre una rejilla De microscopía Y se toman Imágenes Con microscopios Súper especializados De altísima resolución Y se modelizan Y obtenemos Las estructuras Atómicas De muchísimas moléculas Y eso es Un desarrollo Total Que se está realizando Ahora Tenemos en España Una de las Esfris Las Esfris Ya Son estructuras O aparatos De altísima resolución Tremendamente caros Que se crean En consorcio Entre varios países Bueno Uno de esos Esfris Es un microscopio Un crío Microscopio Electrónico De transmisión Que está en Madrid En el Centro Nacional De Biotecnología Y que ha costado Del orden De 6 millones De euros Todo eso Está desarrollándose Con los nuevos Microscopios Y ese tipo De técnicas Pues están Revolucionando Ahí es donde vamos No he entrado Por supuesto Porque eso ya Tiene muchísima Tecnología Y luego después La otra pregunta Que me hacía Es la inteligencia Artificial Absolutamente Está embarcada En toda la toma De imagen Los que somos Microscopistas De pie Que cogemos El microscopio Y tenemos que Ponerle Desde la muestra De tocarle De meterle Un filtro El otro filtro Considerar Si esto está bien De exposición O no Todo eso lo hace La inteligencia Artificial Ahora Los microscopios Con focales Tan complejos Que veis aquí Que parece que tienen Mucha entrada Son cajas Son cajas Misteriosas Son como Las impresoras Láseres Una caja Así Con una puertecita Tú Metes la muestra Y la inteligencia Artificial Hace el resto Te enfoca Te produce La exposición Correcta Te corrige Si la muestra Está En distintos Planos Te lo hace Todo La inteligencia Artificial Te lo hace Todo Te lo cuenta Las células Te las mide Y te saca Las conclusiones Bueno Eso ya Lo dejamos Para echar GTP Que también Lo hará Muy bien ¿Alguna pregunta Más? El sector Joven Por ahí Juande Muchas gracias Yo de todas formas Por mucha Inteligencia Artificial A mí me sigue gustando Mirar por el agujerillo Y ver Qué es lo que hay ahí Sí, sí, sí Toquetearlo Toquetearlo todo Claro Que para eso estamos Muchas gracias 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 Dejadnos Cinco minutillos Para que preparemos La siguiente charla Y en cinco minutos Empezamos Y la pregunta Dejadnos ¿Qué te digo? Sí, sí? ¿Qué te dice? Gracias.